Nosotros desde Bogotá, Colombia, está con nosotros Brian Nelson Medina, de la Orden de los Predicadores. Y es una alegría siempre contar con su sabiduría. Brian Nelson, buenas noches, tardes para ustedes. ¿Cómo está? Y gusto saludarle. Muchas gracias, Andrés. Un placer estar nuevamente siendo parte de esta familia evangelizadora del Sembrador. Gracias por la invitación y muy complacido estar aquí. Por aceptarla, Padre, ya sabe que siempre es una bendición. Sabemos lo ocupadito que mantiene y sin embargo que nos dedique estos minutos, este tiempo, es de gran bendición para el pueblo de Dios. Y ya mencionaba yo pues lo que es la línea que se va a meditar en este tema del programa. Dios tiene un plan para la familia de todos y cada uno de nosotros. Y queremos que cada uno se enfoque en que esta promesa, este plan, es para nuestra familia, tu familia, amigo o amiga. Así que muy atento. Brian Nelson, qué importante, porque en el marco de la celebración de la jornada, o más bien dicho, la décima, el décimo encuentro mundial de las familias que recientemente se celebró en el Vaticano, y que escuchamos testimonios, que escuchamos también, por supuesto, palabras del Papa Francisco, guiando a la familia de hoy, ofreciéndonos recursos y herramientas. Qué importante es reconocer el trabajo que tenemos que seguir realizando todos en bien de la familia, del matrimonio. ¿Verdad, Brian Nelson? Ciertamente, ciertamente. Yo creo que, como hemos comentado en otros programas, son épocas, estamos en un tiempo de grandes desafíos, y los grandes desafíos requieren sabiduría, creo que gran sabiduría, y también mucha fortaleza. Así que es un tema siempre actual, pero incluso más en nuestra época. Brian Nelson, y cuando hablamos de que Dios tiene un plan para mi familia, hoy en la actualidad, ¿qué podemos entender por ese plan? Yo me guío por las palabras de Cristo mismo, que cuando le preguntaban sobre si un hombre podía divorciarse de su mujer, la respuesta que nos da Cristo es que hay que ir al origen, hay que ir al querer de Dios, hay que ir a la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios en su sabiduría ha pensado? Porque a veces miramos únicamente nuestros intereses, a veces miramos únicamente lo que el mundo hoy nos propone, pero ¿quién le pregunta a Dios? ¿Quién vuelve su mirada hacia Dios para decirle qué estabas pensando tú cuando creaste a la familia? La familia es creación de Dios. ¿Qué pensaba Dios? En el fondo esa es la pregunta que queremos responder. Es volver al original, es volver a esa realidad fundante que no es nuestra, no es una creación nuestra, no es una creación del Congreso, no es una creación de los demócratas, los republicanos, ni de ningún gobierno. Es una obra de Dios y por eso es importante que tengamos claro el valor de la familia y el camino de la familia desde el plan de Dios. Volver a retomarlo, Fray Nelson, porque estamos sufriendo y viviendo precisamente las consecuencias de habernos desviado de ese plan original de Dios. Estas consecuencias saltan a la vista y sin embargo me gustaría preguntarle ¿qué resalta usted como una de las características más importantes de la consecuencia de apartarnos de ese plan de Dios? Están descritas en la misma palabra. Así por ejemplo, invito a nuestros amigos que nos siguen por audio, por televisión, por internet. Quiero invitarlos a que con tiempo, sin prisa, se acerquen al capítulo primero de la Carta a los Romanos y ahí nos habla el apóstol San Pablo sobre lo que sucede. Ahí está la rebeldía, ahí está la división. Lo que más me impresiona, hay una palabra que utiliza San Pablo en ese capítulo primero, dice gente sin amor. Incluso en algunas Biblias se traduce con esta palabra que es muy significativa, desamorados. Así como hay una palabra muy bella que es enamorado, también hay una palabra terrible que es desamorados. Y yo creo que la consecuencia inmediata de apartarnos del amor de Dios es volvernos desamorados. ¿Y qué significa eso? Pues significa quitarle al corazón humano lo que más necesita. Porque lo que más necesitamos, cada uno de nosotros, es amor. Eso es lo que más necesitamos. Y por donde quiera que vayamos, vamos a encontrar que el corazón que carece de amor se llena de tristeza, de depresión, de ansiedad, de autodestrucción o de destrucción de otros. Y ahí vienen las consecuencias, evidentemente vienen. ¿Cuáles serán estas consecuencias? Pues un poco lo que hemos mencionado. Vendrá la separación de los esposos. Vendrá el desastre, la catástrofe emocional para los hijos. Vendrá el lenguaje de odio, la vulgaridad, el uso del cuerpo, especialmente del cuerpo de la mujer. Vendrá el aborto, la soledad de los ancianos. Es una lista tan extensa que casi diría uno, basta con que veamos lo que está sucediendo hoy en la sociedad y prácticamente todo lo podemos conectar con la realidad de la familia. Así que ahí está nuestra respuesta. Y es una respuesta preocupante. Pero, por supuesto, y como siempre, estamos aquí para ofrecer esperanza. Estamos aquí para decir, mira, hay una luz. El tiempo en que vivió Cristo y el tiempo en el que vivió, por ejemplo, el apóstol San Pablo son o fueron tiempos muy, muy complejos. Con gran daño del corazón humano, con muchos divorcios, con prostitución, con práctica homosexual, con esclavitud, con tantas cosas. Entonces, en ese mundo, ellos tomaron el riesgo de anunciar el Evangelio y siguiendo sus huellas, también nosotros queremos anunciar el Evangelio. Eso es lo nuestro. Lo nuestro. Y para eso nos ha llamado el señor Brian Nelson. Padre, y con todo esto, entonces, me encanta lo que usted acaba de decir. Porque en medio de toda esta circunstancia y que en la actualidad estamos viendo cómo cada vez va de mal en peor, hay esperanza. Porque si ponemos la mirada en Cristo, de Cristo de su corazón misericordiosísimo, siempre brotará para nosotros esa esperanza, esa luz, esa fuerza y ese poder para poder sobrellevar estos tiempos y nosotros convertirnos a su misma vez como Él nos lo pidió en sal de esta tierra y luz de este mundo. Por tanto, Brian Nelson, ¿qué nos va a recomendar en cuanto a cómo la familia puede volver la mirada al plano original de Dios para poder entender lo que Dios nos pide en estos tiempos? ¿Qué importante pregunta? Yo estaba recordando un programa de televisión hace años. Era una señora que enseñaba a cocinar, enseñaba a hacer platos de cocina, distintas cosas. Y ella varias veces decía, lo más importante, cuiden sus ingredientes, decía ella, ¿no? Entonces, que si va a ser el aceite, pues que sea un aceite de buena calidad. Si vas a utilizar harina, igualmente. Y la pimienta, pues no puede ser cualquier pimienta. Pimienta de buena calidad. Yo creo que ese consejo es plenamente válido hoy. Lo primero es recordar cuáles son los ingredientes fundamentales y que estos ingredientes estén en la mejor calidad posible. Perfectos no somos, pero tener la mejor calidad, yo creo que es una garantía importante. Los ingredientes primeros de la familia son un hombre y una mujer. Ahí empieza todo. Y lo que esté en esos corazones, después se va a reflejar en la familia. No se puede lograr amor juntando dos egoísmos. Y lamentablemente, muchas de las situaciones familiares actuales que nos preocupan, que nos entristecen, han tenido su raíz, han tenido su comienzo, precisamente en temas que no se abordaron, en cosas que no se sanaron. Si una persona tiene el corazón marcado por el egoísmo o por el resentimiento y se une a una mujer, por ejemplo, esa mujer no es magia. No le va a curar esa herida que trae la persona, ese vacío que trae la persona. Entonces, la primera gran recomendación es hay que cuidar los ingredientes. Y eso significa que tenemos que empezar cada uno por sí mismo. porque el otro problema que yo veo, seguramente tú lo has observado, tú tienes una amplia experiencia, Andrés. El otro problema que yo he visto es que cuando se presentan dificultades que todas las parejas, por supuesto, las tienen, la tentación más fácil es empezar por echarle la culpa al otro y no nos damos cuenta que todos tenemos responsabilidad. Entonces, la primera recomendación es revisa qué ingrediente eres tú. Y quisiera terminar este comentario, esta breve respuesta sobre por dónde se empieza recordando aquella canción que dice que ninguna familia comience en cualquier de repente. La gente planea las cosas. Cuando se trata de comprar un vehículo, tengo unos amigos precisamente en California que como tantas personas pues han tenido varios vehículos, varios de ellos los han comprado, como es muy natural, los compran usados en buena calidad, en buen estado. Pero ¿cuánto se revisa ese carro que se va a comprar? ¿Y cuál va a ser el plan de financiación? ¿Y cómo voy a hacer las cosas? ¿Se toman tantas previsiones para comprar un vehículo y se empieza una familia de cualquier manera? Yo creo que eso es terriblemente irresponsable, pero sucede. Por eso me gusta lo que dice la canción, que ninguna familia comience en cualquier de repente. Nos comentaba algo bien importante. acerca de la familia, la preparación, por qué, ¿verdad? Que ninguna familia comience de un de repente, dice una alabanza muy bonita por ahí. Tiene toda la razón. Al documento que me refería del Papa Francisco es titulado Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial. preparando el Papa quiere que las parejitas que están planeando, que se están proyectando a formar una vida juntos en el sacramento del matrimonio, que así como preparamos a los niños con la catequesis para la primera comunión, así como preparamos a los jóvenes para su sacramento de la confirmación, dice el Papa, ¿y qué está pasando pues con los matrimonios que no están recibiendo una preparación más sólida y más profunda? Y esto me encantó, Fray Nelson, porque es reciente además este documento. ¿Qué nos puede decir al respecto que viene complementando perfectamente lo que nos mencionaba en el segmento anterior? Creo que es una medida sabia y muy oportuna. Casi diría un poco tarde por tantas cosas que estamos viendo que suceden. Pero va exactamente en la línea de lo que comentábamos. si una familia, si formar una familia es una de las decisiones más serias que puede tomar una persona, pues debe haber una proporción entre la preparación para el sacramento del matrimonio y por lo tanto preparación para toda la vida sacramental, para toda la vida matrimonial, tiene que haber una preparación. Y realmente de las decisiones del Papa Francisco con respecto a la familia, creo que esta es una de las más sabias y de las más oportunas. Yo añadiría este dato que no es nada tampoco nuevo. El afán, la prisa es mala consejera, es mala consejera. si se va a vivir auténticamente el sacramento y el sacramento no es únicamente un punto en la vida, es un camino. Esta palabra que se utiliza que me gusta muchísimo, la palabra itinerario, viene de una palabra en latín que es iter. Iter en latín quiere decir un camino, un recorrido, un proceso. Entonces, el hacer un camino está garantizando que nos estamos preparando, o se van a preparar las parejas mucho mejor para vivir el camino, vivir el camino de la vida matrimonial. Así que, bendito sea Dios, yo creo que esto nos ayuda mucho y me parece que va como más allá, va más allá de lo que hasta este momento ha sido simplemente lo que se llama el curso prematrimonial. Yo supongo que eso cambia mucho de país a país e incluso dentro de una misma ciudad se encuentran distintas ofertas de curso prematrimonial, pero es insuficiente. En algunas parroquias, y lo digo con vergüenza de católico, en algunas parroquias, el curso prematrimonial es un día y medio, un día y medio. Yo digo cuánto se demora una persona para llegar a ser, por ejemplo, médico o abogado, cuántos estudios, cuántos análisis hace una persona antes de comprar una casa, cuánta preparación, cuántas averiguaciones hace la gente antes de decir voy a cambiarme de país, voy a vivir en otro país. Pues realmente casarse, formar una familia es algo así, es como entrar a otro país, es entrar a una realidad diferente y esa realidad diferente se va a preparar en un día y medio, es algo que realmente cuestiona. Así que bienvenida sea esta preparación mucho más extensa, que espero que sea mucho más profunda, que se quite la prisa y que más bien le abra espacio a la reflexión, al diálogo sincero, a la oración. Todavía hay otro factor que quisiera mencionar y es que no es sólo la prisa de la gente que se quiere casar, sino también es el exceso de emocionalidad y de sensualidad, exceso. La palabra sensualidad viene de sensus que en latín significa el sentido, tenemos cinco órganos de los sentidos y por supuesto que en la unión del matrimonio pues está la unión de los sentidos porque somos cuerpo y alma. Eso es perfectamente natural, es perfectamente explicable y tiene que ser así, es parte del plan de Dios que sea así. Pero cuando hay un exceso de sensualidad entonces se da como un oscurecimiento del pensamiento y ese oscurecimiento del pensamiento hace que las decisiones se tomen de una manera inadecuada. O sea que lo que estoy destacando es que no es sólo un tema de tiempo, del tic-tac, del reloj, es también un tema de oscurecimiento de la racionalidad de nuestra inteligencia por un exceso sensual y por un exceso de emociones. En ese sentido pues es necesario que la preparación para el matrimonio sin quitar ese aspecto bello que es parte del plan de Dios que el hombre le guste a la mujer, que la mujer le guste al hombre, sin quitar eso que es tan hermoso, pues no puede tener el primer puesto, no puede ser el centro. en el centro tiene que estar indudablemente el reinado de Dios y una mente, una cabeza serena, capaz de mirar las cosas en perspectiva y de abrirse a la voluntad del Señor. Creo que son recomendaciones básicas que van a apreciar quienes nos están siguiendo. Totalmente, Padre, y fundamentales, porque de otra manera no se puede entender el plan que Dios tiene para mi familia. Padre, fíjese usted todo lo que está hablando, obviamente, de la sabiduría que le da Dios, porque cualquiera podría decir, y uno lo ha escuchado, Padre, a mí un sacerdote qué consejos me puede dar para mi matrimonio, para mi familia, si él ni se ha casado ni ha tenido mujer, no sabe lo que es lidiar con una mujer, no sabe lo que es lidiar con hijos, y uno los escucha, ese tipo de objeciones, las cuales, pues no tienen tampoco ningún argumento válido desde el punto de vista de que no necesitan ser por supuesto ustedes casados o haber tenido mujer para podernos dar consejo, Dios mismo, por el Espíritu Santo, a ustedes les transmite toda la sabiduría que necesitan para desde su palabra como lo que usted está haciendo, empezó mencionándonos la palabra de Dios. Quiero ir a este punto, Padre, la empresa más importante que cualquier ser humano pueda emprender en esta vida, y lo que pasa es que esto se le ha olvidado a la mayoría, la empresa más importante que Dios nos puede confiar es la familia. Usted lo dijo muy bien, ¿cuántos se desgastan preparándose, por ejemplo, para la boda, más que para el sacramento? O sea, para lo que es la recepción, la fiesta. Padre, escucha uno, personas que con un año de anticipación ya saben cuál es el salón, ya saben cuál va a ser la iglesia, y que sea ojalá la catedral de la ciudad, etcétera, todos los vestidos, los colores, el pastel, bueno, Padre, todos los detalles con una minuciosidad que impresiona. Que uno dice, Dios mío bendito, Padre, si este tiempo, si esta energía, si todo esto se lo dedicaran a, como bien lo mencionó usted, a fijarnos, ven, sentémonos, platiquemos, oye, tú en tu corazón, ¿qué heridas hay? Porque es que no nos podemos unir los dos heridos, tú traes tus heridas, yo traigo las mías, y cuánto daño hace después, Padre, cuando ya unidos en el sacramento, ahí sí empiezan a aflorar esas heridas, algunas de ellas otra vez a supurar, otras a sangrar, y empieza este combate, ¿no? Porque yo, mis heridas me hacen actuar de una u otra forma, a mi esposa la van a hacer actuar de una u otra manera, las actitudes, todo. Porque usted lo mencionó hace un momento, Padre, venimos dañados, heridos, a enfrentar una vida juntos, y luego esas heridas se proyectan incluso también a los propios hijos. Sí, sí, es correcto, es correcto, y en este sentido, veamos la sabiduría de la iglesia cuando propone cosas que mucha gente dice son inútiles, son anticuadas, son imposibles. por ejemplo, dentro de la preparación al matrimonio, porque todavía no hemos entrado de lleno al tema matrimonial, para la preparación del matrimonio es indudable el valor de la castidad. Muchos sacerdotes, yo he conocido sacerdotes que tienen una actitud como de derrota frente a este tema, como quien dice, eso ya ni hablarlo, porque ya esa batalla está perdida. Pero en consonancia con lo que veníamos hablando, Andrés, el tema de la castidad es de máxima importancia. ¿Por qué? Porque la castidad brinda tres cosas en la preparación matrimonial. En primer lugar, es una educación en el autodominio y la fidelidad. Evidentemente, esa mujer le gusta a ese hombre. El hecho de que él se reserve para ella en el matrimonio y no empiece por la fornicación en el noviazgo, es una educación de autodominio. Y el autodominio es no lo único, pero es uno de los requisitos importantísimos para que haya fidelidad. Porque la infidelidad suele empezar precisamente por falta de dominio de sí mismo. Aquella persona vio una oportunidad y entonces se lanza sobre esa oportunidad destrozando su vida matrimonial. Entonces, la castidad va a traer autodominio. En segundo lugar, la castidad preserva de ese daño que es un embarazo a destiempo. Ningún niño, ningún niño es un problema. El niño no es el problema. El problema es la irresponsabilidad sexual de ese papá y de esa mamá. Porque, lamentablemente, con el aborto lo que se hace es penalizar al único inocente. Nadie más inocente que el bebé. Entonces, ¿qué solución tan repugnante que, por supuesto, no resuelve nada, sino que deja traumatizados a todos y a un muerto? esto del aborto. No. El aborto lo que está es tapando la irresponsabilidad y precisamente la falta de dominio, la falta de sereno dominio de sí mismo, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, la castidad hace que esa irresponsabilidad como no va a surgir, pues tampoco va a estar la angustia de un embarazo a destiempo, ni tampoco va a estar la espantosa decisión de un aborto. Y en tercer lugar, que las mujeres me lo van a entender muy bien, porque lo sufren mucho, cuando hay castidad, la expresión afectiva levanta su nivel y lo mantiene. Es decir, cuando se vuelve tan fácil aquello que se llama hacer el amor, pues el amor de ternura, de detalle, de cuidado, de presencia, empieza a desaparecer porque todo se volvió genitalidad. Entonces, la castidad mantiene la calidad de la expresión afectiva. Antes del matrimonio, e incluso después del matrimonio, si se vive lo que ya corresponderá, la castidad matrimonial. Entonces, esto es para decir simplemente, para decir que estas enseñanzas de la iglesia, por favor, predicadores, misioneros, catequistas, hermanos sacerdotes, que sé que también ven estos programas porque me consta, pues qué importante que dejemos la vergüenza de hablar lo que tiene que ser es una medalla de honor para la iglesia católica cuando predica estos temas. Hay que predicar esta castidad. Es un gran tesoro. Padre, con ese dato así tan magnífico que nos comparte, nos tenemos que ir a la pausa, pero al regresarlo retomamos, por supuesto. Amigos queridos, quédense con nosotros. Ven que está muy interesante el tema de hoy con Fray Nelson, así que no le cambien, al contrario, compartan el programa ustedes desde Facebook y desde YouTube que ya regresamos con mucho más aquí en Actualidad y Fe. Y fíjese padre que hablaba yo el otro día con una abuela y hablábamos de este tema y me dice, pues es que mi nietecita ya tiene 14 años y yo ya le compré su paquete de anticonceptivos, de pastillas anticonceptivas. Digo yo, pero cómo hace que usted le compró y por qué le compró eso. Ay, no mío, no mijo, es que con estos jóvenes de ahora no se sabe y yo no quiero que me salga con una sorpresita. Entonces yo ya le compré sus pastillas, ya las llevé a la doctora, ya le explicaron cómo, porque yo no quiero regalitos, yo no quiero sorpresitas. Le dije, señora, pero entonces ¿cuándo fue que dejamos nosotros y ya tiramos la toalla y nos dimos por vencidos de que a estos jóvenes se les tiene que seguir hablando de los valores, por ejemplo, de la castidad, de que ellos no tienen por qué estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y mucho menos de los 14 años? Que sí, padre, es triste ver como en muchos países ya niñas o niños con 10 años, 11 años, ya viviendo una sexualidad absolutamente prematura, esto sin sentido, pero ha llevado precisamente a eso, a que como mencionaba usted, incluso sacerdotes y personas de la iglesia, como que nos hemos dado por vencidos ya en tocar esos temas, padre. Es verdad, es verdad y no es fácil revertir algo que está tan generalizado, algo que los medios de comunicación proclaman como natural y como fuente de felicidad, una especie de felicidad barata y sin problemas. En ese sentido, pues, tenemos bastante tarea, tenemos bastante tarea, pero es aquí donde a mí me inspira mucho pensar en nuestro Señor Jesucristo y recordar a grandes apóstoles como uno que todos admiramos mucho, el querido San Pablo. Ver a San Pablo, hay una escena que a mí me impacta mucho después de su fracaso porque realmente no le fue muy bien allá en Atenas. Después de su fracaso en Atenas, pues Pablo entra como en una reflexión y vuelve a la batalla, esta vez en la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto era probablemente la ciudad más corrupta de todo el mar mediterráneo en términos de dinero, de contrabando, en términos de sexo, de licor. Es decir, los vicios que lamentablemente han acompañado a la humanidad por tantos siglos estaban bien presentes en Corinto. Y allá llega Pablo, allá llega con su mensaje, allá llega con el Evangelio y gracias a eso se formó una comunidad en Corinto y entre otras cosas, gracias a eso tenemos la primera y la segunda cartas a los corintios. O sea que nosotros no somos gente de rendirse, que porque la tarea es grande, que la tarea es, como se dice a veces, brava, sí, pero es que esa es nuestra especialidad, nuestra especialidad es lo difícil. Nosotros no somos especialistas de lo fácil. De hecho, muchas veces la iglesia ha conocido sus peores tiempos cuando ha creído que está demasiado segura y que todo está, digamos, ya programado, pensado y resuelto. Ahí es cuando se cometen los peores errores. Pero la dificultad, la dificultad no es otra cosa sino acicate y estímulo para el cristiano. Así que nada es animarse sino que este es un tiempo para dar la batalla por las familias que se van a formar y por las familias que ya están. Es que ¿qué tal, padre, que los primeros cristianos se hubieran rendido ante tanta contrariedad, ante tanta persecución, ante tanta o sea, se enfrentaron usted nos acaba de mencionar una cultura difícil. A veces pensamos que ahora nos está tocando vivir tiempo. Claro, se ha exacerbado mucho el pecado en la humanidad. Sí, de una manera impresionante, pero estas comunidades primeras también tenían sus pecados muy arraigados, fuertes, pero yo nunca me cansaré y eso para mí es motivo siempre también de como dicen aquí de yo echarle ganas o sea, en este tema de la evangelización. ¿Por qué? Porque es que yo me pongo a ver el modelo de los primeros cristianos, de estos apóstoles de Jesucristo que lo dieron el todo por el todo, que no se desesperanzaron ante decir, wow, pero esta gente entre más le predicamos a algunos se van por el por el camino contrario, otros empiezan con enseñanzas erróneas como las herejías y todo esto de lo que prevenía el mismo apóstol. Y bueno, padre, estamos en tiempos donde de verdad se va a probar la fe de los fieles, valga la redondancia, la fe de los que verdaderamente, de los bautizados que verdaderamente dicen, es que yo quiero el cielo y es que yo quiero la santidad porque yo quiero ir al cielo. Pues padre, tenemos que precisamente trabajar en todos estos aspectos y fundamentalmente en recobrar los valores de la familia porque de la familia es de donde sale todo para esta sociedad y esta humanidad, padre. Totalmente. Quiero mencionar algo que sucedió hace unos pocos días en los Estados Unidos de América con motivo de la declaración de la Corte Suprema de Justicia que dejó de considerar un derecho el aborto, un derecho federal, un derecho despenalizado al aborto y por consiguiente remitió el tema legislativo a los estados, a cada uno de los estados de este país. Pues ha habido actos de violencia, actos de vandalismo que algunos de ustedes conocen y me sucedió esto. Hace unas cuantas semanas estuve en misión en el estado de Washington que ustedes saben que es uno de los estados más liberales en estos asuntos de respeto a la vida, divorcio, aborto, eutanasia, todo ese tipo de cosas. Cuando salió el dictamen de la Corte Suprema hubo gente que se fue con piedras en las manos a atacar la parroquia católica. Me van a perdonar ustedes que no diga el nombre de esta parroquia, no quiero despertar más violencia, pero se fueron con piedras y de hecho pues a mí me mandaron fotos del daño que hicieron rompiendo cristales, vitrales, en fin, llenos de odio pues. Lo que me llama la atención es la respuesta que da el párroco, un sacerdote norteamericano extraordinario, hablando en la misma clave en la que tú nos estás hablando, Andrés. Es decir, cómo esto tiene que convertirse en un desafío y en una oportunidad. Cuando la gente fue a la misa y vio pues el daño que se había hecho contra el templo, pues había gente indignada, había gente con miedo, había gente con tristeza. Este padre, Dios lo bendiga, como un buen pastor, lo que dijo fue ahora tenemos una oportunidad más para amar al prójimo. Esa fue su respuesta. Y yo creo que, es decir, es voz de profeta y por no, por qué no decirlo, probablemente voz de santo cuando un sacerdote habla así, porque le están destruyendo su propia casa y su parroquia. Entonces, yo pienso que la misma actitud tenemos que tomar nosotros, una actitud lejos de la cobardía y del derrotismo, sino más bien una actitud para levantar claramente la bandera del plan de Dios, de los valores que Dios ha querido para la familia y de la importancia que todo esto tiene para el futuro. Porque finalmente, y esto quiero decirlo muy, muy claramente, al final el mal es estéril. Las familias felices, las familias con hijos, hijos que se tienen responsablemente, pero sabemos que dentro del plan de Dios está esta palabra, multiplíquense, esa palabra no le sobra a la Biblia, ¿no? Multiplíquense. Entonces, familias numerosas, familias felices, familias creyentes, son las que ya tienen la batalla asegurada. El egoísmo siempre es estéril. El egoísmo está llevando a unos extremos que, solo voy a mencionar una cifra, un país como Alemania necesita, no digo admite, sino necesita, requiere de 400 mil inmigrantes al año para sostener su nivel de producción económica, industrial. ¿Por qué? Las chicas alemanas no quieren hijos. Los índices de natalidad, por mencionar solo unos pocos países, Japón, España, Italia, Grecia, no dan ni siquiera para reponer la actual población. Entonces, el egoísmo siempre esteriliza. Las familias felices, las familias que tienen su fundamento en Dios, las familias que le creen a Dios, esas son las que se van a quedar con todo, porque los demás morirán sin hijos, los demás se irán muriendo, irán envejeciendo en sus crímenes si no se convierten y se quedarán sin hijos. Son las familias felices, las que son capaces de apostar en el nombre de Dios por un futuro, son esas familias las que se van a quedar con todo. Pero hay que tener persistencia y hay que tener convicción y hay que tener oración y un montón de cosas más. Pero el triunfo ya está asegurado y el triunfo se llama provida y se llama absolutamente en favor de la familia. Amén, Padre, amén. Y cuánta esperanza nos produce cada vez que escuchamos la noticia como la que acaba de mencionar recientemente la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es motivo para nosotros de mucho aliento y para los movimientos dedicados a la lucha provida por la mujer por la infancia pues de verdad que para ellos también esas 50 años de lucha padre de paciencia de espera ellos ellos cuando las cortes decían pues todavía no ellos no salían a romper vitrales y a romper siempre marchas pacíficas pero y con esa paciencia en el cronos en el perdón en el kairos el tiempo de Dios que se ha dado ahora pero la lucha continúa así que nos tenemos que volver al plan de Dios familias restablecernos y fundamentarnos en ese plan magnífico de Dios para que podamos seguir dando esos frutos que nos acaba de mencionar Fray Nelson y al final experimentar todas esas bendiciones que como dice él Dios nos hará acreedores continuamos en compañía de Fray Nelson Medina él está con nosotros desde Bogotá Colombia por vía Zoom Fray Nelson y bueno decíamos entonces que Dios tiene ese plan perfecto para la familia mientras la familia se mantenga en ese plan de Dios como amigos ya nos lo explicó el Padre yendo al fundamento yendo a las bases a la palabra de Dios la Santa Biblia que nos ofrece por medio de ella Dios ese caminar pero también la Santa Madre Iglesia el magisterio la doctrina nuestros sacerdotes que nos enseñan que nos preparan pues es cuestión de estar nada más Padre atentos verdad y dejarnos guiar por Dios que está ahí con su Espíritu Santo es correcto yo quisiera que recordáramos un texto entre tantos que hablan sobre la familia un texto de la carta a los colosenses en el capítulo tercero y he escogido este texto porque trae como una complementariedad para entender el plan de Dios creo que hay dos palabras que son fundamentales la palabra diferencia y la palabra complementariedad observemos que si yo me concentro solo en la diferencia vamos a decir que este dedo es la diferencia si me concentro solo en la diferencia pues terminamos en guerra y en separación si yo me concentro solo en la unidad termino hablando más bien de uniformidad y la uniformidad tampoco es de Dios porque el hombre es distinto de la mujer y la mujer tiene los dones propios de su feminidad que son diferentes de los del hombre entonces en el plan de Dios está la diferencia y la complementariedad y el texto que sería muy interesante si lo pudiéramos tener también en pantalla el texto de Colosenses capítulo 3 lo que nos viene a presentar es la complementariedad entre hombre y mujer como les dice el apóstol San Pablo a las mujeres miren ustedes sean obedientes a sus esposos pero si uno se queda solo con que sean obedientes a los esposos y no les dice nada a los esposos los vuelve tiranos entonces fíjate lo que les dice ustedes vuélvanse obedientes a sus esposos pero que los esposos amen a sus mujeres entonces hay hay una obediencia que es importante y que tiene que ver con la mujer y el hombre pero hay un amor y una entrega del hombre hacia la mujer y no nos podemos quedar con ninguno de los dos aspectos si nosotros solo hablamos de que la mujer sea obediente al esposo pero no le decimos nada al esposo repito se vuelve un déspota y se vuelve una especie de tirano pero si le decimos al esposo oye tú tienes que ser el que más ame a tu mujer más claramente esta misma idea la expresa San Pablo también en Efesios capítulo 5 imagínese que le dice San Pablo al esposo tú tienes que ser como Cristo fue con la iglesia entonces si a algunos les parece que pedir obediencia a las mujeres es pedir mucho ahora por favor considere lo que se le pide al varón lo que se le pide al varón es tienes que ser Cristo tienes que ser Cristo en la casa por otra parte para que no queden dudas en esto que hablamos de ese sometimiento que es la palabra tan fastidiosa o esa obediencia de la mujer hacia el hombre bien entendido es algo que agradecen las mismas mujeres porque yo esto lo he predicado también digamos en vivo en grupos de personas ahí con hombres y mujeres presentes y es muy interesante el descubrimiento que hace la mujer si el hombre no es un líder digno de seguir es otro hijo para criar ponga la atención a esa frase si el hombre no es líder en la casa es otro hijo para criar y ponerse a criar un hombre de 40 de 45 o de 60 es muy aburrido muy aburrido entonces el hombre tiene que ser líder pero no un líder egoísta ni un líder tirano sino un líder cargado de amor hacia ella Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces fíjate ese plan de Dios tan sabio que la mujer descubre en el hombre su líder su hombre pero que el hombre descubra en la mujer su fuente y descubra en ella el motivo de todos sus desvelos ese es el plan de Dios expresado por San Pablo y lo mismo nos dice el apóstol ahí en Colosenses capítulo 3 nos dice con respecto a los padres y los hijos dice los padres tienen que tener autoridad y tienen que corregir a los hijos y los hijos tienen que hacer caso a los padres pero da las advertencias padres eduquen a sus hijos pero no los cansen no los exasperen o sea es de una sabiduría impresionante porque cuando se quiere hacer de la familia una especie de comunismo chiquito en donde todos somos iguales pues yo siempre me acuerdo de una predicación de un padre que decía que había un matrimonio que eran papá mamá y tres hijos y como ellos eran súper igualitarios entonces decidían la cena por votación y los tres hijos siempre votaban pizza 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 y entonces pues hijos mal alimentados adultos mal alimentados porque todo era por votación no los papás tienen una autoridad pero esa autoridad no puede servir para exasperar a los hijos entonces diferencia y complementariedad y complementariedad esa es la clave nos vamos a quedar con esa idea y por supuesto esperando en Dios muy pronto se nos dé continuar con estos temas por la familia que yo sé que tiene muchos y muy buenos a propósito invitamos a que visiten el canal de YouTube del padre usted está como Fray Nelson Medina en YouTube ¿verdad padre? en una sola palabra Fray Nelson así aparezco a Fray Nelson el canal el canal de YouTube del padre visiten lo que tiene unos contenidos excelentes como el que nos acaba de ofrecer el día de hoy padre mil gracias si por favor nos da su bendición con mucho gusto Andrés y ha sido un placer el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca para siempre amén Fray Nelson Medina Dios lo bendiga muchas gracias ya sabe que es parte de esta familia nos veremos pronto con el favor de Dios amén amén muchas gracias padre